Foto, es el si sospechas que tu pareja está teniendo una aventura con otra mujer pero no quieres acusarlo sin tener pruebas, entonces debes prestar mucha atención a estos detalles que podrían indicar que en efecto. El está teniendo sexo con otra mujer, recuerda que la mejor forma de solucionar cualquier problema es mediante el diálogo, así que sospechas que el te ha estado engañando entonces tienes que enfrentarlo directamente. Toma nota, foto, un splash 1, su aroma es diferente si de un tiempo para acá percibes que si esencia no es la misma y no tiene nada que ver con el perfume que usa, podría tratarse de una señal de que está teniendo sexo con alguien más. Como lo sabes, porque su aroma es más fuerte que de costumbre, cosa que puede suceder porque la liberación de glándulas sexuales tiene una esencia muy particular. 2. Se ducha en cuanto llega a casa si sus hábitos cambian sin ninguna justificación entonces te está ocultando algo muy importante. Presta atención a lo que hace tu pareja que antes no, por ejemplo si en cuanto llega a casa quiere darse una ducha y lo hace de manera apresurada, podría ser que quiere eliminar el olor de la otra persona, su olor a sexo o sudor. Leer más, tu pareja es buena en la cama, podría serte infiel. 3. No tienen tanta intimidad como solían una de las señales más claras de que tu pareja está teniendo una aventura es que su apetito sexual es menor. Por ejemplo, si ya no insiste para tener sexo pero lo ves más relajado que antes puede ser que haya encontrado una forma de superar su frustración sexual. 4. Se le dificulta llegar al orgasmo Los hombres pueden tener erecciones tantas veces como su condición física se los permita, pero no podrán eyacular todas las veces porque su cuerpo cumple con su instinto de reproducción un par de veces y nada. 5. Prello, si en varias ocasiones se han ido a la cama pero él no puede terminar, es porque ya lo hizo con otra persona, leer más, que significa la falta de relaciones íntimas en el matrimonio. 5. Se siente agotado Claro que puede deberse a muchas otras cosas por ejemplo exceso de trabajo, falta de sueño o mucho estrés acumulado, pero si no encuentras una razón clara del agotamiento de tu pareja puede que se deba a que ha estado manteniendo una relación sexual a la par de la que ustedes tiene, infidelidad relaciones íntimas relaciones de pareja sexualidad femenina. 5. Se siente agotado ¡Gracias!